La comunidad hispana del suroeste de Detroit se unió a la marcha organizada por el movimiento Cosecha Detroit para que miles de inmigrantes en Michigan puedan tener una licencia de conducción sin importar su estatus migratorio. Es importante para todos aquellos latinos emigrantes que han venido y han luchado y tratado de una dignidad y respeto, que hoy día luchamos porque nos den licencias aquí en Detroit, Michigan y por eso nos unimos. Pues he participado primeramente porque existe la discriminación en algunos oficiales, no en todos, verdad, pero hay algunos que lo miran a uno latino y no solo aquí en Detroit, más que todo cuando uno visita otras ciudades. Pues me parece que salió muy bien y salimos del Patent Park a las 11 horas, nos juntó más gente durante la marcha, entonces sí llegaron muchos, sí salió el pueblo hoy. Luchando juntos los podemos hacer sin ustedes, sin el voz del pueblo, que nos va a escuchar, ellos no van a ayudarnos, necesitamos exigir las licencias, se les quitan el dinero, pagan sus impuestos, pagan sus taxes, las seguranzas de los carros que están súper altos en este estado y no les quieren dar la licencia. Trabajan, van a la escuela, contribuyen a esta economía, a este pueblo, a este estado, merecen sus licencias otra vez. Bueno, pues gracias a Dios, el tiempo se nos prestó y aparte de eso se nos unió gente, pensamos que la lluvia iba a detener a la gente, estamos muy agradecidos con toda la comunidad porque vino, nos acompañó, las familias con sus niños, las personas, los trabajadores estuvieron también acompañándonos. Cosecha, pues aquí estamos, vamos a seguir, esto es el principio de mucho y pues, ¿qué te podemos decir? Estamos muy contentas por lo que se logró. En resumen, creo que como vimos, el corazón de la comunidad y esperemos que en resumen, las personas que están en el poder, en el congreso, nos escuchen, nos apoyen, porque somos, como decía un cántico, no somos cien, no somos diez, somos miles, somos millones los que necesitamos las licencias, así que, por favor, si tenemos la licencia, no va a haber separaciones de familias. Tengan en cuenta que ha habido muchas separaciones de familias en el transcurso de, desde el 2008 que nos quitaron las licencias, ha sido muy, muy, muy difícil para toda la comunidad, así que ese es nuestro propósito, como ver el corazón de la persona que tiene en sus manos el poder de decir, paso a la ley. Así que, por favor, les pido que nos den el derecho de manejar sin miedo, el derecho de manejar con licencia. Pues yo creo que es bueno estar unido con la comunidad, porque entre más, más, más nos van a escuchar. Yo creo que esto de las licencias nos, digo, nos beneficia a todos. Todos tenemos alguien que conocemos que no tiene licencia, alguien que ha separado las familias por no tener la licencia, porque los detienen y no detienen las licencias. Entonces, vamos a luchar por eso. Si nos unimos, yo creo que vamos a hacer mucho, vamos a lograr mucho. Muchas personas piensan, bueno, ¿para qué marchar? Pero en realidad, si es buena presión para el gobierno, entonces vamos a unirnos, por favor. Si hay otro, apóyenlo, apóyenlo, no se queden en sus casas. Hoy llovió, aquí estaba demasiada gente, creo que hubo más de 500 personas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Latinos en Michigan también por el apoyo y pues vamos a echarle ganas todos como buenas personas.